¡Suscríbete! En este canal que queremos hacer Y que hacemos solo porque nos gusta Solo porque nos apasiona Así que gracias por venir Nuestro correo electrónico para los pedidos es Info arroba maxivinil.com Ahí deben dejar sus pedidos No en los comentarios, no en el chat que se genera al lado Porque la gente que me escribe me dice Oye, te pedí en un comentario hace 6 años La verdad que los comentarios se pierden La vía para que puedan pedir canciones Y la incluyamos en la lista de espera Que es larga Es info arroba maxivinil.com Nos pidieron a Mr. President Con Coco Jambu Aquí está de 1996 Así que la voy a dejar hoy día En vinilo Vamos a noventar hoy día Y harta fanática de los noventas También en este canal Mr. President Este proyecto de música Dance Euro De 1991 Se forma en Alemania En Bremen, Alemania en 1991 Y básicamente como pasaba con casi todos estos proyectos Era la idea de un par de productores que estaban detrás de esto James Newman y Kai Mathisen Son los dos responsables de Mr. President Han pasado varios integrantes en la historia de la banda La historia que se acaba en el 2008 Ahí no existe más Mr. President A pesar de que algunos integrantes aparecen cantando ahí como No sé qué Lazy D De Mr. President Pero el grupo se acaba El proyecto del año 2008 Y la formación más definitiva Si tú quieres o la que conocimos nosotros Era T7 Lazy D Que venía siendo ya el segundo rapero que cantaba en el grupo Había habido otro antes Es Propet creo que se llamaba Y Lady Dani Esos tres integrantes son los que vivieron la época más exitosa De Mr. President con Coco Jumbo Que se lanzó en 1996 Y que fue Un He Ta So Era el primer single Del segundo álbum de Mr. President We See the Same Sun Así se llama el álbum Sin embargo En Europa Mr. President ya había tenido varios hits Y en su carrera Tienen una lista de varios Up and Away Que sonó mucho Euro Jojo Action I Give You My Heart En fin Tuvieron varios éxitos Pero Nada superó El éxito de Coco Jumbo Lanzado en 1996 Fue prácticamente número uno En toda Europa Siempre esta música Más dance De discotecas Funcionó Y ha funcionado mucho mejor Siempre En Europa Sin embargo En los Estados Unidos No les fue nada de mal Llegaron al lugar 21 En el Hot 100 de la Billboard Al 8 en el Reino Unido Y número uno en prácticamente Toda Europa Con una influencia Esta canción particularmente Muy de Ace of Base Ese beat Y esa forma Y esos sonidos Venían un poco a rescatar Lo que estaba haciendo Ace of Base Y funcionó Coco Jumbo Se convirtió en Un hitazo Hasta el día de hoy Es de las canciones Más memorables De los noventas Fiesta de los noventas Sin Coco Jumbo No es fiesta de los noventas Así Así de simple Con un videoclip filmado En Venezuela Por si no lo sabían Los amigos venezolanos Que nos ven harto Sabrán en qué lugar Particularmente Se filmó este video Así que les voy a dejar aquí Rescatado el video Les voy a dejar la versión extendida La corta es muy corta Así que les voy a dejar La 5 y algo Que es la extendida De Coco Jumbo ¿Qué significa Coco Jumbo? Es como A ver qué quiere decir Y Coco Es un nombre ¿No? Como Coco Chanel ¿No? Coco y Jumbo Es como Hola en un idioma Que se llama Swahili Entonces es como Hola Coco Hay un juego De palabras ahí Para esta relación Que se describe En la letra Así que eso muchachos Recuerden Dejo este track De regalo En alta calidad Rescatado del vinilo En formato Flak Wav Sin compresión Por supuesto Y MP3 320 Para los que quieren coleccionar MP3 Los 3 Al mismo tiempo De regalo A mis patron En www.patreon.com Slash MaxiVinyl Si te hacen una membresía Tienes acceso A esos tracks Durante 30 días Los tracks quedan 30 días arriba Así que Cada membresía Que se cobra mensual Desde los 5 dólares Te da acceso A los últimos tracks De 30 días atrás Y los de ese mes En curso Así que No es malo Así que los invito A ser parte De nuestro patron Dale me gusta Suscríbete ¿Qué más decir? Gracias por acompañarnos Seguimos adelante En esta cruzada Del amor al vinilo Así que aquí está Disfruten Fanáticos de los 90s Es Mr. President Con Coco Jumbo Sonando aquí En MaxiVinyl Ya, 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 ya Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, take my heart And make me happy Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, fill my heart And make me happy Here we go Get smooth to the groove Watching lovely ladies As I smooth as they move Cause that's what they say But I can't prove So turn it up again And watch me move to the groove As we get close You whisper Coco, I hold you in my arms And you say Jumbo Scream and shout Turn and say Columbo Now I gotta go So Coco Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, take my heart And make me happy Put me up, put me down Put my feet back on the ground Put me up, fill my heart And make me happy Ya, 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 coco, jumbo Ya, ya, ya Ya, 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 coco, jumbo Ya, ya, ya Ya, 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 coco, jumbo Ya, ya, ya Ya, 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 coco, jumbo Ya, 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 ya Ya, ya, ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!